Con el Día de la Democracia, mejor dicho. Bueno, llega un momento muy esperado. Nos encanta hablar con los emprendedores. Jóvenes. Y sobre todo con alguien muy cercano a mis afectos. Es un placer charlar con Franco Florido. Hola Franco, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer, ¿cómo va? Un placer es mío. Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo tranquilo. Contentos de charlar contigo. Y que nos cuentes ¿Qué es esto de EBI? Contanos qué es EBI. Bueno, EBI nació cerca de junio, julio cuando se me ocurrió una idea en base a otro emprendimiento y dije, bueno, la verdad es que es una propuesta muy innovadora y disruptiva. Entonces decidí llevarla a cabo. No tenía las herramientas porque la verdad que de programación salía algo muy básico. Entonces decidí utilizar una herramienta muy importante que tenemos todos en nuestra de nuestro alcance de la mano que es las redes sociales y el celular. Entonces, de esa forma me comuniqué con otras personas que les interesara formar parte de la idea para justamente desarrollarlas todo en conjunto. y lo curioso fue que no busqué personas que sean profesionales sino aprendices con el fin de por otro lado que aprendan y tengan un proyecto para comentar. Y así nació EBI después de ya varios meses la lanzamos esta semana y bueno, creo que hay mucha gente que está conforme y le gusta la propuesta. ¿Cuántas personas trabajan en equipo? En principio éramos cinco después hay personas que bueno se fueron bajando porque no no sabían cómo llevar a cabo las tareas y terminamos siendo un grupo de cuatro. Cuatro. Y concretamente ¿a quién está dirigido EBI? ¿Y qué sería? ¿Es una aplicación? Contanos básicamente para los que somos medios no conocemos tanto del tema ¿Es una aplicación? ¿Para dónde va dirigida? Exactamente bueno es un sitio web el cual va dirigido a todos los gastronómicos EBI es una constelación de diferentes tecnologías con el fin de apuntar a la perfección y optimizar tareas entonces bueno buscamos tecnologías avanzadas por ejemplo la automatización los códigos QR inteligencia artificial y de esa forma tienen varios beneficios los gastronómicos como por ejemplo promocionar la carta el menú con la acción de realidad aumentada tener un archivo de caja constante un análisis de ventas que de esa forma se puede visualizar qué productos se venden con mayor o menor frecuencia después el cobro mediante la aplicación y los pagos se registran de forma automática y recibir los pedidos de los comensales a la cocina o a la recepción y por otro lado en contraste los comensales pueden visualizar el menú con la opción de realidad aumentada tener sugerencias mediante una pequeña encuesta que eso es opcional confeccionar su menú y enviarlo a la cocina por lo tanto el mozo es como que no tiene que estar todo el tiempo pendiente de la mesa y para finalizar pueden abonar mediante la aplicación eso sería un poco la propuesta bien o sea yo soy un gastronómico yo pongo un restaurante y cómo me contacto con vos de qué manera vos me me haces como una suerte de asesoramiento cómo sería la dinámica exactamente bueno uno de nuestro equipo se va a contactar de forma personalizada y lo va a llegar en el proceso para llevar a cabo el desarrollo tiene un mes de prueba gratis para que puedan visualizar más específicamente las herramientas que estamos ofreciendo y bueno se nos puede contactar mediante las redes sociales tenemos linkedin mail o instagram perfecto ahora esto cómo se te ocurrió a vos lo viste en algún lugar en otro lugar en el mundo no digo que copiaste la idea digo viste algo y dijiste bueno voy a ir por el otro por ese caminito cómo fue que se te ocurrió esto es una cosa que mirá le preguntamos mucho a los emprendedores en este caso particular ¿cuántos años tenés Franco? 20 20 años mirá él tiene 20 años nosotros a los 20 años estábamos jugando con figuritas y hoy en día o con la pelota pero hoy en día lo que yo quiero resaltar entre otras cosas de la entrevista con Franco y de tantos chicos que se inician es que tienen esta posibilidad de la tecnología que no teníamos nosotros a los 20 ¿sí? entonces hoy tienen una cabeza mucho más abierta y les permite esto que no solamente se circunscribe a los gastronómicos sino que también como él menciona también se dirige a los comensales entonces lo que hace un gastronómico se contacta con ustedes y ustedes lo asesoran en todos los niveles en la venta en cómo digamos manejarlo con los comensales ¿es así? exactamente sí ¿lo viste en algún esto lo visualizaste en algún otro lugar del mundo o fue algo ¿cómo fue el click Franco? eso quiero saber el click empezó a raíz de mi otro emprendimiento cuando una persona me consultó qué producto le sugería yo entonces se me ocurrió que podía armar como una pequeña encuesta que sintetice los gustos de la persona y de esa forma se sugiera un plato entonces empecé a pulir un poco más la idea y se me iban cayendo mejores ideas que podía ser algo mucho más innovador una propuesta diferente y más disruptiva entonces de esa forma estuvimos puliendo y saliendo con nuevas alternativas para que hoy sea algo más que fusionen muchas más cosas en vez de solamente esa pequeña sugerencia entonces se nos ocurrió creo que también podía ser no solamente para los comensales sino también para los para los gastronómicos entonces fuimos jugando un poco con eso y bueno por suerte creo que fue algo idóneo bien ahora ¿cómo es el tema? o sea esto ya lo lanzaron están a punto de lanzarlo ¿cómo es la cuestión? exactamente ya está la lanzamos esta semana y ya está lista para su uso ok y cómo entonces cómo se da el vínculo con los gastronómicos en este caso porque vos lanzaste la aplicación y ahora que se viene un proceso de marketing ¿verdad? exactamente ya estuvimos comunicándonos con la cámara de gastronómicos con el fin de ofrecer la propuesta que realizamos para que bueno aunque sea la puedan probar y tener una opinión de si le gusta ¿tuvieron respuesta? sí nos dijeron que le enviemos la propuesta igual estamos tratando de la devolución ahora hablaron con hicieron este primer contacto con la cámara pero por ejemplo imagino que tanto vos como el resto de los colegas que trabajan contigo ¿qué edades tienen promedio? la misma 20 sí, todas las mismas bien tienen conocidos ¿sí? che, tengo un tío que tiene un restaurante además ¿están haciendo el boca a boca? porque eso también ayuda sí estuvimos haciendo boca a boca y algo muy curioso es que personas que trabajaban en el equipo lo bueno de la tecnología es que nos permitió trabajar con personas que estén a miles de kilómetros sí trabajamos con un chico de otro país de Perú ahora un chico está trabajando en la provincia de Salta sí entonces eso es lo bueno que nos ofrece hoy en día la tecnología por supuesto es lo que te decía recién que esto pensado a los 20 hace 30 años era imposible imposible y ustedes vienen repito con una cabeza mucho más está bueno mucho más ampliada bueno y ahora entonces ya comenzaron empezaron ya la etapa de marketing digamos ya está con la difusión a pleno exactamente sí bien bueno redes sociales Franco ¿cuáles son? ¿de qué manera el gastronómico que nos está escuchando puede contactarse con el equipo redes sociales decímela despacito así tomamos nota bueno la principal que usamos es Instagram que es app.evi o evi.app sí después por LinkedIn evi sí y por mail tenemos app.evi arroba gmail.com perfecto tenés en imagino que la cabeza de ustedes va mucho más rápido ¿no? ¿ya tenés pensado alguna otra cosa? y si la tenés pensada decímela muy por arriba porque para no espolearla sí bueno un poco la idea sería sumar el tema de los pedidos para competir con otras empresas pero bueno también buscamos algo que sea mucho más disruptivo diferente a lo que tenemos actualmente ¿no? claro pero imagino que esto es innovador porque yo nunca lo escuché ¿cuál? la propuesta que la tuya es innovadora yo nunca la escuché realmente en el mercado no hay otra propuesta que funcione tantos beneficios como evi bien bueno ¿y por qué evi? bueno la verdad es que es un nombre chico que bueno aparentemente proviene del francés y tiene un significado que aunque sea no lo buscamos por eso pero si no se nos ocurrió porque es un nombre fácil y que es fácil de acordarse que significa vida y aliento muy bien pero bueno no es que lo busquemos por el significado sino por el espacio de recordarlo exactamente bueno te auguramos mucha mer desde acá por supuesto este espacio está a disposición para todo lo que quiera difundir el programa de tele también y bueno con Franco nos sumen una amistad con él y con su querida familia así que a mí me pone muy contento de escucharte de poder tener esta posibilidad de hacerte una entrevista en la radio y que quede registrada porque después se va a subir a la plataforma de la radio te va a llegar a vos en forma directa así también la podés difundir y todo lo que quieras contarnos este espacio es tuyo ¿sabés? vale bueno muchísimas gracias te mando un cariño Franco un placer emprendedor Franco Florido muy bueno muy interesante así que los gastronómicos estén atentos espero que la cámara se ponga las pilas porque estos chicos tienen 20 años y tienen una polenta y una potencia que hay que tener en cuenta hay que escucharlos los que vienen de abajo los chicos que hoy están están a full con la tecnología hay que escucharlos los chicos